Dime qué va a hacer, qué va a hacer, que va a jamper, jamper Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a beber Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como que tú estás lucida Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscar que en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscar que en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Baby, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a beber Hey, they wanna party with a hottie, he say he like them, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, finessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man Many men try, but many men fail, I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos, prende, nos vamos a beber Baila, what you want, dance for you, I swear, sway, all night with you Baila, coming in closer to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, don't lie, don't lie Got me in the mood, when it just hurts to, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you'll be safe Oh, I'm fine, why won't you behave? My life won't set you up into a higher place Oh, I'm fine, why won't you behave? Gracias.